cómo están amigos de youtube en esta ocasión vamos a programar una televisión esta no es una smart tv es una pantalla led es marca LG la vamos a programar para que se puedan ver los canales de televisión abierta obviamente para que podamos programar la televisión primero debes de tener tu anteria tu anteria no tu antena aérea bien ya instalada en la televisión y previamente conectada y así podemos ya pasar al siguiente paso que es programar la televisión vamos a ir aquí al control vamos a ir a esta opción aquí está este botón que dice settings y vamos a dar aquí y vamos a ir aquí donde dice canal vamos a poner en el control ok y así de fácil y sencillo le vamos a poner aquí dice sintonización manual edición de canales bueno vamos a poner sintonización automática dice compruebe conexión de la antena la información previa de los canales se actualizará en la sintonización automática y ahí dice start o cerrar vamos a dar start y automáticamente se van a empezar a cargar los canales para que puedas ver la televisión y puedas ver los canales de tv abierta que son de tevastecas televisa etcétera ahí vemos lleva un 67 por ciento canales encontrados 3 bueno así tienes que esperar hasta que llegue hasta el 100% y ya empieces a poder siento sintonizar los canales que tú quieres ver vamos a cortar el vídeo y ya vamos a regresar cuando ya esté al 100% al 100% para no hacer el vídeo tan largo bueno gente de youtube aquí vemos ya está en un 98% ya va a terminar de sincronizar de sintonizar mejor dicho los canales se dice 100% y supuestamente ya está listo bien ahora ya tenemos todos los canales para poder disfrutar la televisión abierta vamos a checar cuantos canales salieron ahí vemos 1.1 bueno ahí lo tenemos para que puedan ver los canales que ustedes quieran en la televisión abierta vamos a ver y x y